Chavales, acá estamos con un animalito Este es una comadreja Acá está la comadreja Este cayó en una trampa Y tiene mucha cría Esta panza está llena de cría Miren las crías que tiene acá Miren Miren Está llena de crías, miren Miren son como 12 Están colgados por la teta Ahí está Esto no se suelta hasta los 3-4 meses Son una banda Son como Como 12 acá adentro Ahí va saliendo más Son muchos Acá están las crías Acá está la mamá Está flaca Lo que está haciendo es Artex Artó